con Daniela. ¡Ahora sí! Yo también me da un miedito, Harry, cada vez que sucede eso, send a request y yo lo envío y no se acepta y no se conecta. Entonces uno le da como nervio porque ya uno tiene los invitados y la audiencia. Totalmente, y la hora. Y aparte cuando el nombre aparece, ¿sabes? Como que no se puede pulsar. Es como que, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No, entonces ya uno piensa que hago, reseteo el router, me despido, apago el live, así algo como si nada hubiera pasado, pero bueno, afortunadamente aquí estamos. Estás guapísima. ¡Qué emoción! Gracias, mira, yo te iba a decir que yo estaba tarde en este live porque me estaba colocando unas pestañas postizas que descubrí que son un éxito para los lives. Y sobre todo si íbamos a hablar de mises y tal y qué sé yo, tú sabes que uno tiene ese chip, mi amor, que uno tiene que andar bello, precioso, impecable. Oye, mira, pero hasta aquí... Es como que lo que la gente espera de uno, chico, ¿verdad? Hasta aquí siento las pestañas, los toldos, como se llaman. La brisa, sí, la brisa te da como la cara. Pero mira, te quedan espectacular. No sé si solamente para los lives o para estar en tu casa, en cuarentenada. Porque yo sé que... Y que para uno sentirse mejor, póngase la pestaña postizas, porque cada vez que paso por el espejo, ve esa maravilla de mujer que usted es. Sí puede ser. Total, total. Además que me parece súper apropiado para ir desde la habitación hasta la sala y luego darle una vuelta al chamo a ver si está haciendo la tarea. Sobre todo cuando son tres pasos y ya estás ahí. O sea, llámese en mi casa. Gracias. Tres pasos, estoy en la cocina. Ya tres pasos, estoy en el cuarto del niño. Y tres pasos, estoy en la sala. Dani, qué chévere. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Y mira, aquí la gente te pregunta que cuáles son las pestañas, que pases el daño. No sé, ya va. No sé, las compré por ahí. Un Walgreens, una cosa de estas, un CVS. No sé, pero las compré bastante grandes y tupidas. Qué bella. Me encantan las chicas. Es que nosotros somos así. Me encanta la mujer, que somos demasiado querendonas. O sea, que nos queremos a nosotras y nos queremos ver siempre mejor. Entonces, bueno, las compré largas y tupidas y me di cuenta que, mira, que hasta me tapa, tú sabes, el pellejito de aquí, porque ya, esto mira. Pero mira. Esto ya está. Nivel, nivel caída. Esto va palo abajo, compadre. No, vale, no. O sea, disimula la cosa. Yo veo a esa persona perfecta. Mira, obviamente tienen que ser grandes y tienen que ser largas porque tú eres grande y eres larga. Eso es correcto. Mejor no lo pude haber dicho yo, mi Harry. Danila, estos encuentros. Mira, pero qué bueno verte. De verdad que sí. Tres semanas haciendo este espacio. Gracias por la invitación. Ahí andamos y de verdad que súper contento porque la gente ha estado súper atómica comentando, escuchando los lives y yo creo que a la gente le ha gustado, ¿no? Porque siempre lo comento y quiero compartirlo contigo que para nosotros, concretamente los venezolanos, los latinos, la palabra corona tiene un significado espectacular. Es de triunfos, es de celebración, es de unión, es de logros. Y la verdad que este virus no pudo haber encontrado, no se antojó de otro nombre. Sí, ¿no? Y además que para nosotros tienes razón, especialmente los venezolanos, pues una época muy linda que recuerda no solamente la nostalgia de tener reinas y estar orgulloso de ellas, sino que además era una época en la que Venezuela pues estaba en su máximo esplendor económico y yo creo que eso también te trae a colación muchos recuerdos bonitos. Pero además de eso yo estaba pensando, cónchale, si yo pudiera recordar y definir esa época o definir el concurso como tal, si vamos a hablar de reinas, si vamos a hablar del concurso como tal, yo más allá de verlo como una forma frívola en la que la sociedad lo pudiera haber catalogado, perdón, no estoy diciendo que la sociedad lo hace, pero más bien para las chicas, digamos, siempre fue una escalera hacia el éxito. ¿Quisieras o no? Aunque no quisiera, aunque no siguieras, perdón, una carrera en los medios de comunicación, o sea, para tu vida significaba muchísimo, Harry, porque era un entrenamiento de mucha disciplina, de mucha constancia, de dedicación, de superar tus miedos, de enamorarte de ti misma, de seguir unas normas y de demostrarle al mundo que tú sí podías, que sí podías superarte a ti mismo. Entonces, de verdad, era toda una escuela, era una formación que era más allá de ponerte un maquillaje y ponerte unos tacones. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. A mí me parece... Yo no sé si lo comparten conmigo. Lo comparto todo. Es que me quiero tirar de profunda. No, pero es que siento que de verdad... De intensa. Sí, yo siempre vi al mundo de la belleza y al mundo de la moda como además oportunidades de empleo, son empresas que dan oportunidades de empleo. Imagínate, estaba en estos días viendo, perdón que me encadené y no te he dejado hablar. ¡Gate! Pero estaba viendo en estos días nuestro opening. ¿Sabes cuántas personas había en escena, Harry? Más de 100 personas. Eso quiere decir detrás de la escena habían más de 100 personas. Eso quiere decir que generaba una industria que generaba por lo menos 500 empleos directos, por lo menos unos 1.500 a 3.000 empleos indirectos. O sea, era una industria muy hermosa que además daba paso a los anunciantes publicitarios, a que mostraran sus marcas. O sea, todo era un intercambio de cosas bonitas y productivas para todos. Ahí no había nadie que perdiera. O sea, nadie perdía estando en el Miss Venezuela o trabajando y colaborando para el Miss Venezuela. ¿Me explico lo que quiero decir para los concursos de belleza? Total, es un gran equipo y de verdad que me encanta que los saques a relucir y sobre todo lo que estás hablando de lo importante que es para las mujeres porque últimamente se ha puesto muy de moda la palabra empoderamiento pero yo creo que los concursos a lo largo de su historia han empoderado mujeres, las han preparado, les han dado herramientas para triunfar, para enfrentarse a un mundo luego del certamen o luego de la corona y estoy totalmente de acuerdo, creo que eso ha servido, de hecho, mujeres como tú y grandes animadoras, actrices, presentadoras han tenido esa escuela y otras mujeres que también se han dedicado a otra área que también han pasado por ahí. Ese conocimiento, esa herramienta, esa disciplina siempre queda. Así es y también el valorarte a ti como mujer en el sentido de saber qué es lo que te hace bien a tu cuerpo, o sea, si yo sé que yo no me alimento bien o que no hago ejercicios, mi cuerpo no va a estar como a tono, por decirlo así. Entonces, bueno, ahí aprendes a siempre estar impecablemente, digamos, arreglado, vestido, cuidar tu cuerpo, cuidar tus alimentos, cuidar también tu mente, exacto, cuidar tu espiritualidad porque ahí también tienes que tener mucha fortaleza. Ojo, en mi año yo no lo viví tanto, pero sí lo viví en el 2011, donde, como llaman ese nido de esa guerra de egos y esa lucha de quién soy yo, me soy mejor que tú, entonces tienes que tener una suficiente fortaleza espiritual y mental para decir, mira, yo estoy encima de esto, yo voy a tomar lo bueno de aquí, qué saco para mi vida y cómo evoluciono a partir de esto que no me gusta o que sí puedo comulgar con eso, ¿ok? Entonces, tú al respetar la posición de cada quien, tú puedes sacar lo bueno, grandes aprendizajes y eso te va a quedar a lo largo de toda tu vida. Entonces, fíjate, yo estoy aquí en mi casa, me da risa porque estoy en chores, o sea, yo estoy en chores, pero, o sea, siempre digna, o sea, siempre la pestaña porque es la imagen que quizás la gente espera de uno. A ver, échate para atrás, échate para atrás. Mira, aparte son los mismos shortsitos porque no me puedo comprar nada de ropa, o sea, bueno, pero estás de lujo. Pero por lo menos unas sandalias bonitas me puse, o sea, me estoy en chanqueta. No, pero mírame a mí, o sea, tú estás de lujo, chico, el boxe. No, tú estás en pijama, vale. Como la gente, tú sabes, que siempre se ha dicho que los narradores de noticias se visten de aquí para arriba, no, tú estás de gala. Mira, y cuéntame qué te pareció, qué te pareció la foto coronada que conseguí tuya en internet. Sí, no, estupenda, de verdad, qué grandes recuerdos, aparte esa foto me trae muchísimos recuerdos porque fue aquí en Miami donde yo obtuve ese triunfo que, mira, me da risa, cada vez que he hecho ese cuento yo digo, Osmel me va a matar, pero mira cómo fue. Yo, o sea, primero, Osmel tenía mucha fe en este concurso y la candidata que él iba a mandar ese año, o sea, en el año 97, tenía que ser, según él, como una candidata muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, al ganar Berushka se supone que ese era su lugar y bueno, este, porque él tenía nueve años que no ganaba ese concurso y siempre había quedado primera finalista, segunda finalista, tú sabes, ahí Venezuela. Entonces, él dijo, miren, pónganse las pilas que le dé las tres primeras, voy a enviar a la más fuerte para que, o sea, yo me quiero ganar esa es nuestra belleza este año, o sea, no una cosa sí o sí. Bueno, para mi sorpresa, yo estaba muy triste porque, sabes, que la gente me daba favorita, no sé qué, yo, no muy triste, pero estaba así como que, ay, bueno, gané algo, no me puedo quejar porque el viaje para mí era el mejor, era Japón, aunque el de Cristina estuvo muy bueno en las Islas Seychelles, que también lo quería. Pero bueno, tú fuiste después. Bueno, no ahí, pero, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Bueno, entonces, yo decía, bueno, es el mejor viaje, pero, cánchale, yo quería ir a nuestra belleza, o sea, quería como que complacer a Asmelen en el sentido de que, si yo de verdad me preparo bien, o sea, yo creo que yo puedo ganar ese concurso. Tú sabes, cosas de uno que tú te la vas metiendo en la cabeza durante la formación del concurso. Ojo, les recuerdo que yo estudiaba medicina, o sea, a mí no me interesaba nada, ni la laca, ni arreglarme, ni nada, yo era una netcomer libros y yo decía que yo no creía en los concursos de belleza porque eso era muy subjetivo y que uno debería ponerle un examen para evaluar su conocimiento. O sea, si de nerd era yo. Y mírate ahora, con pestañas en la casa. Ay, pero sabes cómo es uno. Bueno, entonces, entonces, a los tres días, o sea, yo estaba triste porque dije, bueno, no voy a ir al concurso porque la que va a ir seguramente es Berushka. Y él me llama a los tres días y me dice, mira, Daniela, yo quiero que tú representes a Venezuela en nuestra belleza internacional. Y yo, o sea, para mí ya eso era un logro, para mí esa era ya mi corona ganada. Claro, porque sabías que te estaban viendo como una candidata fuerte. Exacto, o sea, era como que, wow, entonces yo le voy a demostrar a Osmeid que claro que sí, que sí voy a, bueno, a luchar por esa corona. Cuando yo llego a Miami me pasaron dos cosas, o sea, era un mes internado internado aquí, bueno, humildemente en el Hotel Hyatt de aquí de Downtown, donde teníamos todas las comodidades, todas las comidas. Claro, yo venía de un año no comer nada y por supuesto, y era loco porque todos los bufés eran comida, tortas, o sea, y la otra cosa es que me entero que el premio del concurso eran 20 mil dólares cash. O sea, así, billete sobre billete y yo, oh, o sea, o sea, más que la corona, no sé, la corona a los 20 mil dólares que era mucho dinero en ese momento y ahorita también, años después, un buen botín. Quiero ir a otro concurso, que me manden a un concurso ahorita de vieja, de señora, no sé, una cosa. Bueno, también a ratas. Mira, porque tengo, mira, tengo mis musculitos, mis cosas. Sigue siendo, sigue siendo una candidata fuerte. Qué bello. Bueno, total, que cuando entro al concurso yo estaba tan emocionada, me hice amiga de todo el mundo, por supuesto, y comía como una loca y empecé a comer y comer, pero de la emoción, o sea, de vivir toda esa fantasía y la alegría y tal. Y llega Mel un día y dice, a ver, chicas, entrenábamos en un lugar muy frío, o sea, perdón, practicábamos los bailes y todo en un lugar muy frío y se lanzábamos con mono y con los super suéter mega gigantes. Dice, quítense todas, por favor, el suéter. Estamos aquí, o sea, ya yo tenía las chonchitas, los cauchos, ya, ya se me salían los cauchos. Y él, ok, termina el ensayo, pónganse los suéteres, termina el ensayo y me llama, mira, tú viniste aquí a hacer relleno de este concurso, ponte las pilas porque si no, no vas a ganar nada y voy a estar muy decepcionado de ti porque tú eras mi candidata más fuerte y yo quiero que tú ganes este concurso. Bueno, yo me sentí malísimo, o sea, dije, Dios mío, ya me desenfoqué, me dejé llevar por la emoción y la alegría de la comedera y dije, ya va, ¿a qué vine yo? Acuérdate, los 20.000 dólares. ¿Qué son los 20.000? Pero también, ahí me dio pena porque yo dije, estoy representando un país, o sea, Osmel confió en mí, ¿cómo yo le voy a fallar? Bueno, desde ese día, Harry, mire, yo cerré ese pico que era de verdad piña y agua, o sea, cerré ese pico que era piña y agua, piña y agua. Bueno, y empecé a entrenar, entrenaba de noche, a las 12 de la noche, o sea, puro cardio, cardio. Te volviste freaky. No, eso fue una locura y yo, no, yo no puedo, o sea, por lo menos que yo esté estupenda, fabulosa y que, bueno, si no gano, ok, no gané, pero, ¿sabes? No, porque no me haya descuidado. no fue por ti que no estabas bien preparada, exacto, exacto, pero dime qué pasó con los 20.000, porque ya sabes lo que ganaste. Ya sabes. Las chonchitas se fueron. Las chonchitas se fueron, pero paralelamente a eso, mi mejor amiga del concurso era Miss Colombia, Deb Castañeda. y yo, tú sabes, uno se empieza a poner ya el ojo atómico, así que ya sabes quiénes son tus rivales, exacto, tu competencia sana, pero, o sea, era mi mejor amiga y yo decía, y es que ella es la más bella del concurso, cuidado si gana esta mujer, cuidado si gana, y entonces, pero la muchacha estaba, ay, bueno, ella tiene un novio, tú sabes, y ella dice, yo no estoy en mi peso, pero es que yo, ay, yo estoy comiendo, o sea, yo no estoy como que muy into el concurso, porque, ay, estoy con mi novio, y bueno, ya yo gané mis cosas en Colombia, y yo, cuéntame más, o sea, todos los concursos en Colombia los había arrasado, es que era bellísimo, de verdad, es, bueno, ahorita, está más bella que nunca, porque ahorita, bueno, quedamos en vernos, y llegó el coronavirus, y yo, yo, no, pero ya nos unimos por Instagram, o sea, ya nos amamos, ya están sincronizadas por ahí, ese reencuentro, o sea, yo me quiero morir, ¿no? con mi Deb Castañeda, bueno, entonces, yo le digo, ay, Chama, pero, es que este concurso, lo bueno de este concurso, es que nos vamos a ganar 20 mil dólares, la que gane, y allí, ¿qué? Ay, ya no sabía. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, y en ese día también, atún y piña, empezó a echarle pichón. Las niñas, le dio tres desmayos, no comió más nunca, tampoco, porque ella decía, tengo que ponerme el vestido, o sea, me tengo que poner un vestido espectacular, y entonces, ¿sabes qué? Tenía un novio aquí en Miami, y ella le dijo al novio, un día, se escapó, ojalá que no me vaya a matar, por revelar todas las cuestiones, pero ya han pasado 20 años, años. Que lo supere. Fue todo divertido. Que lo supere, claro. El novio la vino a buscar, y se escapó, para comprarse un vestido, que fuese lo suficientemente, para ganar, o sea, ella se metió en la cosa de ganar, entonces imagínate con dos mujeres a la vez, porque yo te voy a decir algo, en la carrera de la vida, siempre hay alguien que va a querer ganar más que tú, siempre, o tú más que esa persona, y yo lo he comprobado, cuando tú tienes ya esas ganas, y ese empeño, y ese empuje, tú puedes ser la más fea, la más gorda, la más bajita, o sea, puedes tener atributos físicos, que no son atributos físicos, pero hay algo en ti, que es algo de una energía, de una conexión, con ese triunfo, y ese éxito, que no hay nada, y como dicen, exacto, no hay nada, como dicen, cuando no es para ti, ni que te quites, y cuando no es para ti, ni que te pongas, claro, y eso habla de la determinación, cuando una mujer, se plantea la meta, no, ella se planteó la meta, y yo estoy segura, es que éramos tan amigas, que compartíamos, las dos, las mismas ganas de ganar, o sea, porque hicimos los mismos esfuerzos, los mismos sacrificios, la misma dieta, bueno, la misma dieta, no, no, tú no sabes, en la noche del concurso, cuando yo veo a esa mujer, mira, es que ese traje, era una broma, yo estaba vestida de blanco, era mejor que el tuyo, yo estaba total white, y yo estaba total black, o sea, imagínate, ahorita estudiando, con mi imagen personal, que estoy haciendo un curso, y estoy ofreciendo un workshop, de eso quería hablar, más adelante, ajá, de todo esto, mira, los dos colores de poder, son justamente eso, el total white, y el total black, cuando tú llegas a un lugar, mira, ahí está, de negro, bueno, yo tengo negro con glitter, funciona, funciona, pero el total black, es muy poderoso, y el, y el blanco total, vestirse, o sea, Jennifer López, en la rueda de prensa, del Super Bowl, blanco total, total white, lo ves, o sea, todo está estudiado, eso nada, es de casualidad, ay no, porque me gusta el blanco, no, si tú estudias todo eso, te darás cuenta, de por qué las personas también, vístete para lo que quieres ser, entonces, cuando tú llegas, y es vestida para matar, que tú quieres conquistar, bien sea un chico, la audiencia, o una corona, tú tienes que estar en sintonía con eso, entonces, bueno, esa mujer, con ese vestido negro absoluto, era una broma, espectacular, se rebajó, lo que, lo que, lo que yo creo que en su vida, en un mes, pudo haber hecho, este, bueno, y yo, ya la vi, yo le dije, ella ganó, o sea, yo la vi y dije, ella ganó, porque es demasiado, y si gana, perfecto, porque aparte la amo, hasta tú te sentías complacida, de que ella ganara, sí, o sea, es que, y además hizo un gran esfuerzo, bueno, total, que, cuando llega la, 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 la determinación, Harry, quedamos las dos agarradas de la mano, y yo no lo podía creer, y entonces, tal cual, así como Dayana y Estefanía, era así como ella, colombiana, y siempre nos decíamos, marica, perdón la grosería, y yo, marica, esto para agarrar de mano, y nos decíamos, agarradas de mano, así de los más panas, porque aparte fue bellísimo, porque, repito, éramos muy amigos, claro, y aparte, y aparte me estoy imaginando ese momento, yin, yang, no, no, ese momento es divino, lo puedes buscar ahí, hay muchísimo, te lo voy a pasar, y las dos agarradas de la mano, así de aquella emoción, y yo, marica, ya ganó, ya diría lo mismo de mí, o sea, y yo, marica, qué bella, y yo, chamba, está flacando, todo eso, nos decíamos, en ese momentito, el locutor iba a animar, y entonces, cuando dice, bueno, la primera finalista, Colombia, y la ganadora, Venezuela, o sea, bueno, tal cual, ese abrazo, y las dos dijimos así, marica, o sea, Estefania y Dayana, solo que, bueno, una venezolana, claro, pero mira qué bonito, que la frase original, la frase original, digamos, quizás fue mentada por ahí, exactamente, no, está genial esa anécdota, y sobre todo, me encanta, de cómo lo cuentas, y con otras invitadas, también, sabes, muchos años después, se aprenden como a disfrutar, esos momentos, que quizás, causaron por supuesto, muchísimo estrés, pero ya se cuentan relajados, se cuentan como una bonita anécdota de vida, que te acompaña, fíjate, de ver una foto, como que, todo ese, esa película, sí, y después, y después, bueno, imagínate, yo la más feliz con los 20 mil dólares, y miren lo que hice con los 20 mil dólares, eso famoso, bueno, yo así, yo, gracias a Dios, bueno, mi mamá era la única que estaba en el público, porque, o sea, vinimos solas y nosotros dos, y bueno, ah, no, y estaba Luigi Cano, que en paz descanse, mi manager, junto con Jessica Viva, mi manager, así con la bandera de Venezuela, así típica, y entonces, pero no había nadie, entonces yo veo, logro ver a mi mamá, en el público, que estaba abarrotado el teatro, y yo veo a mi mamá, y yo le digo, te amo, te amo, y eso es lo que yo, lo que sale en el video, lo que se te lee en los labios, o sea, en vez de decir, la típica Reni, que no hace nada, no, yo era, o sea, yo siempre fui demasiado malandra, y yo, te amo, te amo, te amo, a mi mamá, después me sacaron de la prensa, pero a quién amabas, a quién le decías, que la amabas, seguro que tienes un novio, no sé qué, sí, era muy cómico, pero bueno, yo comienzo los 20 mil, me acuerdo que utilicé 16 mil dólares, que eran los 8 millones de bolívares, que me costó mi Mitsubishi Lancer, de la época, haciendo de cuero, con quemacoco, no sé qué, pero yo fui a la gente así, full equipo, así que, ¿cuál quiere? ¿qué caro quiere usted? Entonces yo, entonces, este no, este, o sea, era así que loco, o sea, te sentías una cardaza, pero tú dices, wow, exacto, tú decías, wow, bueno, ni siquiera la caja, porque no sé todavía el mérito, para ver, no sé. Ah, sí, bueno, el mérito de ella, es triple, es triple X, pero bueno, somos, no somos haters, no somos haters de la terraza, pero bueno, somos consumidoras de esa nueva forma de vivir, qué sé yo, y para bien o para mal, han tenido fama, y tienen mucho dinero, pero bueno, ellos también tienen dinero desde lo de O.J. Simpson, y todo lo demás, pero bueno, un poquito más atrás, mira, pero aparte de eso, este tema de, pero perdón, perdón, ya va para cerrar, y los cuatro mil dólares que me quedaron, no los gasté, me los quedé guardados, y los utilicé para abrir una cuenta de ahorros que todavía conservo, y que todavía vivo de esos ahorros, para que sepan. Qué bien. O sea, no me los hubiese podido gastar en tres carteles Louis Vuitton, y sacaban esos cuatro mil dólares, o dos, mentira, una, pero no, o sea, pensé en mi futuro, pensé en mis ahorros, y por ejemplo, después seguí trabajando, 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 llegué a un punto que yo tenía cuatro trabajos a la vez, y de diez bolívares que me ganaba, nueve los ahorraba, siempre fue así, y eso es lo que me ha permitido, gracias a Dios, tener un colchón, para poder, o sea, para poder sobrellevar todas estas épocas de crisis, entonces, si me están escuchando, y hay gente joven escuchando, o sea, yo sé que es difícil ahorrar, sobre todo en estos momentos, pero, de verdad, mira, es que ese consejo me lo dio mi mamá, y yo nunca lo desestimé, que era, hija, mi amor, ahorra, que no sepa ni yo, que no sepa tu marido, que no sepa tu novio, que no sepa nadie, guárdalos en el colchón, debajo de la almohada, metido en una chaqueta, lo que sea, en el banco, lo que tú quieras, pero ahorra, y miren qué importante, eso hasta lo dice Xavier Serviá, hoy en día, que los estadounidenses actuales, de estudios que han hecho, eran mil dólares guardados, para poder sobrellevar el mes, en el que no estén trabajando, entonces, tengan eso como consejo, y miren que no, el concurso también, no soy tan frívola en la cabeza, porque yo siempre he sido, una amante del dinero, entonces, yo siempre pensé, en el futuro, con inteligencia financiera. Y qué importante es, tú sabes que hay un dicho, dentro de la comunidad hebrea, y es que el ahorro, es la base de la riqueza, y fíjate, ese es un ejemplo, de que hay que guardar, de que no hay que, sabes, volverse loco, cuando tienes dinero en la mano, y qué importante es, en estos momentos, donde tú dices, la gente se ha visto muy golpeada, hay una crisis mundial, sabes, que le ha tocado a toda la gente, pero particularmente tú, yo he visto que has seguido, con tu actividad, y me gusta mucho, porque es una forma, de motivar, y de acompañar a la gente, que se siente sola, que se siente depres, porque la verdad es que esta situación, nos ha pegado a todos, ¿no? Pero el ver que mantienes, de alguna manera, tu actividad, ya vamos a hablar de eso, y por supuesto, eso lo llevas pues a tu, con tu chamo, que me imagino que está viendo clases online, o sea, has tenido que hacer otro tipo de cosas, y mantenerte activa, quitarte la pijama, entender, que no son unas vacaciones, y que sigues productiva, entonces quería saber, bueno, primero de un reality, que tienes en YouTube, que me parece interesantísimo, modernísimo, y muy vanguardista, verdad, que bueno, que bueno, total, total, está genial, de hecho estaba, estaba viendo unos capítulos, y bueno, quería saber pues, de dónde había surgido, esa idea, Daniela, que además, creo que ha sido como pionera, ¿no? De juntar, bueno, a dos mujeres, dos mujeres un camino, dos mujeres, que, dos mujeres un mismo esposo, exacto, entonces bueno, para que me cuentes un poco, no sé, cómo surgió esa idea, esa conversación, y veo que la gente, pues se lo ha tomado bastante bien. No, la gente ha apreciado muchísimo, el mensaje, que es justamente el fin último, de esta componenda, que tenemos planificada, Jimena y yo, o sea, la gente ha apreciado mucho, de que sí se puede ser amiga de tu ex, ¿no? Y que, si te quitas esas barreras, esas creencias limitantes, esos estigmas, y paradigmas de la sociedad, y dices que, esa persona, le abres la puerta de tu corazón, porque ya tú cerraste la puerta, que tu corazón, o sea, ya es tu amigo, ya pasó a otro plano, o sea, ese amor se transformó, o sea, ya para mí Luis, no es mi esposo, ya es mi amigo, lo quiero muchísimo, pero no lo amo, y ella se transformó en su esposa, a quien ella ama, y le debe, idolatría, la emoción, y fidelidad, etcétera, etcétera, entonces, pero ya comprendimos, por lo menos, yo comprendí, de que yo no quiero nada con Luis, y Luis tampoco quiere nada conmigo, pero, ¿qué pasó allí? Lo bonito de la historia, que todo fue genuino, todo fue, porque ella tiene una misma energía que yo, en ese sentido, o sea, ella es una mujer súper light, bueno, es una trabajadora, es simpática, es comiquísima, o sea, es una mente, es una genia, o sea, de verdad que la admiro muchísimo, la respeto muchísimo, aparte, cómo maneja ella su vida, su casa, su hogar, los hijos, su trabajo, es una divina, es divina, entonces, bueno, empezando por ella, eso ayuda también, claro, o sea, yo siento que ella es muy divina, y yo también soy muy light, entonces, bueno, por supuesto, nos vamos a unir, porque ya entendimos que yo no te robé a tu marido, ni tú me robaste X, o sea, ni mi futuro, nada de eso, o sea, estamos en el camino, donde estamos clarísimas, ¿verdad? Yo no tengo ninguna intenciones de volver, y él tampoco tiene ninguna intenciones de volver conmigo, entonces, perfecto, y ella está muy segura también de quién ella es, y de quién ella representa para su esposo, exacto, exacto, entonces, bueno, ya partiendo de esa base, ya no hay complejos, ya no hay creencias limitantes, y bueno, bueno, que ahí vamos a hacer algo juntas, que es lo que potenciamos, en el sentido de mostrar que sí se puede, generar ese tipo de actitudes entre mujeres, entonces, aparte que las dos estamos en el mismo path, también de que las mujeres somos hermosas en todos sus bemoles, ¿verdad? Porque ella siempre se le pasa diciendo que yo soy altota, que yo soy, ay, una sirena, una garza, no sé qué, y yo le digo, pero es que tú eres una dura, eres divina, eres una rubia, espectacular, con los ojos ven, es la mejor mamá del mundo, o sea, lo que la hace bella, no es que ella haya sido Miss, lo que la hace bella a Ximena, es ese amor y esa entrega, sobre todo con su hijo Sebastián, en el momento que él estuvo enfermo, ese amor y esa entrega, hace a Luis, hace toda su familia, o sea, eso es lo que la hace verdaderamente hermosa, no tienes que ser Miss, ex Miss, para nada, y es lo que también estamos mostrando, entonces, pero ojo, todo esto lo estoy resumiendo aquí, que me salió ahorita, pero de verdad, fue cero premeditado, a mí me encanta, porque refleja, refleja mucho, y creo que es como una clase, para la familia moderna, que quizás, está compuesta por padres divorciados, y es bonito, que haya una relación, ¿no? cordial, una integración, educada, o sea, una cosa cordial, que no sea una guerra, sobre todo cuando hay hijos de por medio, en tu caso no los hay, pero la mayoría de los casos, a veces pasa así, entonces, la familia se divide, se pelea, no se ve la mamá con el papá, con la nueva esposa, con el otro esposo, entonces, está súper, súper genial esa idea. Pero vamos a estar claros, si tú eres de una parte, desde el punto de vista, que tú eres un ser humano, y que tú eres bueno, ¿verdad? Tú eres un bueno, ¿qué es lo mínimo que tú vas a desear, para tu prójimo, ¿verdad? El bien. Que le vaya bien, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo mínimo que vas a desear, para una persona, en la cual tú estuviste conectada, en algún momento de tu vida, pero que se desconectaron, y ya cada quien siguió su camino, este por aquí, este por allá, ¿qué es lo mejor? Si tú ya partes de tu base buena, y tienes buenos valores, y tienes una educación bonita, ¿qué es lo que yo más le deseo a Luis? O le desee, y le sigo deseando. Que le vaya bien. Yo no puedo desearle, algo menos bonito, a Luis, que fue mi pareja, o sea, imagínate, y que yo lo escogí, en algún momento de mi vida, no por nada, yo no estoy loca, yo lo escogí, porque él era una persona buena, porque era una persona, que en algún momento, estuvo conectado conmigo, porque lo quiero, y porque yo deseo justamente, el beneficio para él. Entonces, si yo lo veo, con una tremenda mujer, como la Simena, la honro a ella también, y los honro a ellos, como pareja, como familia, porque justamente, es lo que yo quiero, para los demás. Entonces, bien, o sea, ¿de dónde te viene a ti? ¿Dónde te viene a ti? Ese odio, de querer desear lo peor, para esa próxima mujer, de tu esposo. ¿Me explico? O sea, también, hay que verlo un poquito, meterlo un poquito de coaching. tú eres la anticuaima. Totalmente. Tú estás fuera, tú estás fuera, digamos, del común. Pero digo, Harry, como tengo un amigo que dice, ¿por qué hacer las cosas difíciles si las puedes hacer fáciles? ¿Por qué engancharte en ser una mala persona cuando todos podemos ser buenos? ¿Me explico? O sea, es un poquito meterle de verdad, un poquito de psicología positiva, un poquito de pensamiento asertivo, un poquito de inteligencia emocional, y un poquito de menos dependencia emocional, y un poquito de coaching. Y un poquito de ley universal, que si tú deseas el bien, te van a desear el bien a ti también. No, y te digo, una clase para la familia moderna, las relaciones modernas, y ya que estamos hablando de pareja, hay otra pareja, pero una pareja profesional, una pareja que... Ah, bueno, que ahí viene el cuento. Ajá, una pareja que viaja contigo, que comparte muchísimas cosas juntos, y estamos hablando, por supuesto, de Ramón. Sé que los viajes, ¿no?, están ahorita detenidos por toda la situación, pero es un proyecto maravilloso, que veo que tiene bastante tiempo girando, desarrollándose, y que veo que han mantenido, y la verdad es que me encanta lo que están haciendo, porque la gente no debe ser egoísta, ustedes saben, dominan un arte, y aparte lo comparten con la gente, eso es súper bonito. Sí, bueno, y justamente toda esta relación de Ximena vino gracias a Let's Connect Show, y a Ramón, porque Ramón, cuando inició Let's Connect Show, ellos estaban trabajando juntos, Ximena, Luis, y él, para llevar a... porque él... trabajaba encomunadamente con Ximena en Houston para muchos eventos, uno de ellos, ese es el de Luis, entonces él le dijo, oye, me encantaría, cuando yo vaya a Miami, que pueda estar en el programa Conectados, con Dani, para publicitar Let's Connect Show, y eso fue, y te digo que eso, hoy para mí es muy especial esta entrevista, porque hoy estamos cumpliendo un año de Let's Connect Show aquí en Miami. Felicitaciones, felicitaciones, que sea el primero de muchos, que sea el primero de muchos. Houston ya tiene dos años y cinco meses, y el mes que viene cumplimos un año en Orlando, en materia presencial, ¿ok? Entonces, bueno, Luis, por supuesto, le dice que sí, Luis Ximena también le dice que sí, claro que sí. Cuando vamos a la entrevista, Ramón también se le ocurre otra vez en su cerebro, genial que tiene, mira, pero vamos a hacer un sketch, y por qué yo no voy a tu casa, y me invento una broma, y entonces voy, ah, porque era la puerta mágica, salgo del teatro, voy a tu casa, busco algo, y regreso. Bueno, en esa grabación, fuimos a su casa, o sea, imagínate, yo, o sea, dentro de todo, claro, estaba cortada, o sea, la primera vez que iba a casa de Luz, o sea, a casa de mujeres. Tú eres muy moderna, que sí, me eres muy chévere, pero exacto, así copaladita. Yo, ay, bueno, porque yo hablo mucho, pero yo soy tímida al principio, o sea, de verdad, la gente no me cree. O sea, yo llego, o sea, yo llego rescatadita, yo no soy tan, tan, tan explosiva, como cuando agarro confianza. Exacto. Total que yo llego a la casa, y tú sabes, bueno, sí, haciéndolo de Ramón, y ella me dice, mira, chica, pero tú y yo tenemos que hacer algo juntas, me dice Simena, y yo, ah, ah, no, ya me destapé. Yo, de verdad, pero qué crees tú, qué podemos hacer, qué chévere, yo estoy en, vamos a hacerlo, no sé qué, vamos, vamos a preparar un sketch, es más, ahorita mismo, vamos a preparar un sketch, y entonces Luis, escuchándonos, Ramón, escuchándonos, empezamos todos a hacer las ideas, Ramón nos grabó, Luis dijo esto, que no me estábamos escondidos en su cama, que no sé qué, bueno, no olvides de ese género, de ese sketch, que fue un bombazo, y fue increíble, entonces, a partir de ahí, ya hicimos click, nos cambiamos el teléfono, y por supuesto, o sea, comadre y todo, comadre, vamos a tomar un vino. prácticamente, Simena se acercó y te dijo, Daniela, let's connect. Let's connect, tal cual, así fue, y así conectamos, y entonces ahorita, yo le estoy diciendo, yo la estoy viendo, en sus stories, que ella está haciendo ejercicio, y le digo, mira, comadre, te recomiendo a María Evangelina Salas, que yo estoy entrenando con ella, vela y tal, tú sabes, de lo más cucho, como le he recomendado a todas mis amigas, María Evangelina, y yo estoy entrenando con María Evangelina, aquí en mi balconcito, mi amor, entonces, y dije, ay, gracias comadre, no sé qué, después me dijo, mira, otra vez, mira, pero entonces, lo de nosotros, cuando vamos a generar algo, no sé qué, a los dos, y yo, sí, claro, cuando quiero, a los dos días, mira, te voy a llamar por Zoom, vamos a hacer esta llamada, y vamos a hablar de Luis, chicas, ya, punto, me pasó, en diez minutos, mira, tú no sabes, que esa mujer es demasiado, toda la estructura del programa, todo producido, las horas, todo, todo, el Zoom, el link del Zoom, todo, o sea, yo y que Ximena, por Dios, bueno, y no más allá de eso. Claro, llevó su trabajo, digamos, la plataforma que ella maneja, porque sé que maneja, por ejemplo, a Led Varela, cuando vi recientemente la obra de Led V, yo sé que Ximena es la que planea la gira, entonces, bueno, llevar todo eso que ella ya conoce, ese mojado, a un proyecto personal. Cuando me están llamando antes, me llaman los dos, porque Luis, tú sabes, Luis le estaba diciendo, que el Zoom aquí, que el, Dani, conectate aquí, era demasiado cómico, entonces, entonces, yo le digo, mira, y quién va, Luis, yo, me muero la pena, y no, mira, nos reíamos, va a haber, todo el material bruto. Luis está gozando. Exacto, porque ve el material bruto. él está gozando. No, perdón, y vamos más allá, ahorita estamos preparando otra cosa. Ok. Estamos preparando otra cosa que va a ser un palo. No, 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 no te puedo adelantar, pero es algo que, no, no, yo le digo, mira, Chama, todo lo que tú me dices, no me tienes ni que pedir permiso, porque es que todo es genial, todo es genial. Entonces, estamos preparando algo súper chévere, que va a ser una bomba también. Eso nos va a mantener, eso nos va a mantener atadísimos, bueno, a tus redes, a la televisión, a la vecina. Esta es de diversión, de echar broma, esta es de mucha conexión, de relajarnos, de echar vaina, o sea, que bueno, que eso es lo que a la gente le hace falta también en este momento, Dani, y bueno, lástima que por aquí no me puedes oler, pero yo huelo a Daniela Cosán, man. Para ver, ay, qué rico, qué maravilla. que además te digo, lo tengo súper cerca de mi casa, yo vivo en downtown, y sé que tus productos están aquí en Alberto Cortés, y de verdad que me encanta, porque yo recuerdo en Caracas, cuando tú lanzaste ese proyecto, que le has dado continuidad, no han cambiado el empaque, que le has adicionado más fragancia, y sobre todo, qué bonito tener una cosa, que tú le pongas tu nombre, y que la mantengas en el tiempo, ¿no? Eso es lo máximo, es un proyecto súper bonito, un proyecto que también nació desde el corazón, hace 11 años en Venezuela, tenemos dos y pico aquí, y bueno, me da risa, porque esa entrada de Alberto Cortés, ¿sabes cuánto tiempo me demoró? La gente no me cree, y me dice, de verdad, o sea, tú, un año, un año, detrás de la señora Sandra Cortés, hasta que por fin me dio la oportunidad, y yo digo, yo no puedo estar más agradecida, o sea, en vez de verla como una persona, que me cerró la puerta, no, al contrario, me enseñó a eso, nuevamente, una vez como le escuché a Rodolfo Cómez, le da una reflexión súper bonita, que él dijo, que esta puerta de Estados Unidos, la entrada es muy ancha, es muy ancha, pero qué cosas, que la altura es muy bajita, lo que nos hace, agachar la cabeza, entonces, sí tenemos que agachar la cabeza, cabemos todos, pero tenemos que agachar la cabeza, tenemos que aprender a conectarnos con nuestra humildad, aprender a conectarnos que no nos las sabemos todas, que tenemos que seguir aprendiendo, que estamos en un país que no es el nuestro, y que debemos respeto a esa cultura, y a esas leyes, y a esa idiosincrasia, y que si hay que agachar la cabeza, hay que agacharla, y no creernos la gran cosa, y yo, con mis tacones, que me iba todos los meses, a casa de la señora Sandra, señora Sandra, o sea, yo, si yo hubiese llegado, creyéndome Carolina Herrera, jamás esa señora me hubiese abierto las puertas, pero ella vio en mí, mi disposición, mi entrega, mi humildad, el ánimo de que, a mí no me importaba decirle, una vez más, puede atenderme, o sea, y entonces, yo creo que esa conexión también generó, esa apertura, fíjate, la puerta, es muy ancha, es bajita, pero justamente nos enseña, día a día, que sí, es verdad, tenemos un background, soy Daniela Cosán, tienes razón, pero no me creo, no me creo, Jennifer López, es más, yo creo que la misma Jennifer López, con lo grande que es, no se cree Jennifer López, porque ella lo demostró, en ese momento del Super Bowl, ella enalteció, e hizo que su partner Shakira, brillara, o sea, y cada una brilló con su luz propia, y eso la hace aún más grande, por eso te digo, que nosotros, el venezolano nos tenemos que quitar la cachucha de la arrogancia, nos tenemos que quitar la cachucha de la prepotencia, que si bien fuimos personas muy valiosas en nuestro país, en todos los ámbitos, no estoy hablando de, ni de reinas, ni de animadores, ni de figuras de televisión pública, te estoy hablando de todos los sentidos, de ontólogos, médicos, ingenieros, de todas las profesiones, entonces, que si aquí nos, nos tocó de verdad hacer Uber, hágalo con orgullo, hágalo con cariño, porque tú no sabes si estás montando en ese Uber, al gerente de la clínica, que te va a dar empleo, en tu clínica, tú no sabes, tú no sabes, entonces, en esa medida, este, yo, me, bueno, me he entregado al tema del perfume, hemos tenido, por supuesto, muchísimas vicisitudes, seguimos remándola, somos un barquito en medio de una tormenta, sí, somos un barquito, pero lo asumo, lo acepto, y digo, igual aquí estoy, igual hicimos una gran inversión, la inversión de nuestros ahorros de toda la vida, nuestros ahorros de nuestros hijos están ahí, pero ahorita he llegado a un punto, donde también he vivido muchas cosas, que tienen mucho que ver con la salud, y los procesos de salud, enfermedad, y se me ha ido gente muy querida, este, y aquí en la época del coronavirus, se me fue, ni hay jade, imagínate, y a veces uno dice que, mira, lo material, va y viene, pero lo más bonito es, es como me decía Jessica, es estar ahí, yo le decía, Jessica, ¿qué necesitas? Me dijo, amor, es lo único que yo necesito, y es verdad, y cuando uno se conecta con esa energía, dice, bueno, yo quiero tener la suficiente sabiduría, para desprenderme de este tema material, pero obviamente, bueno, tengo que comer, entonces, ¿qué es lo que me hace reconectarme con la gente, y que por añadidura, en algunos momentos, pues, vendrá el dinero? Es reconectarte con tu pasión y tu propósito, o sea, es reconectarte con esa esencia que tú eres, con tu humildad, y decir, bueno, mira, tengo errores, tengo aciertos, no soy perfecta, ya tengo 46 años, o sea, yo no soy la misma reina, ni la misma checa polar, no lo soy, la gente me dice, qué fea, qué rogada, sí, mi amor, tú también vas a envejecer, todos vamos a envejecer. Pero fíjate cómo has evolucionado, fíjate cómo has evolucionado, en otros ámbitos, ¿no? Verdaderamente, las cosas que importan, y de verdad que haciendo esta reflexión, y esta clase magistral, sobre migración, porque de verdad que me toca también, lo que estás diciendo, y creo que cualquier persona, se puede conectar con eso, ver que quizás es un pensamiento que no tenías, y darle valor a la salud, a los afectos, yo, no de una manera tan cercana, pero también viví esa pérdida contigo, y hablé con Jessica, y lo sentí muchísimo, y sé que a ustedes, pues por supuesto, les pega de una manera, porque sé que eres muy cercana, es otra mamá, para ti, tu socia, tu partner, y es verdad, hay que reconectarse con eso, y creo que este periodo, no somos tan materiales, pero definitivamente, no necesitamos tantos zapatos, no necesitamos tanta ropa, si necesitamos nuestro perfumito, Daniela Cosán, porque bueno. Bueno, y por supuesto, ir al mercadito, y decir, no vas a ir al mercadito, al public, y vas a decir, soy Daniela, que vende perfumes, o sea, hay que trabajar por esos, esos sueños, y esas ilusiones, y cada vez más, tener otros sueños, y otras ilusiones, por ejemplo, bueno, ahorita, que tú me dices, oye, es un día súper importante, porque al salir de aquí, tengo de 4 a 6, este workshop, que creé, justamente para atender una mano más, o sea, porque yo digo, cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, ¿qué quieres ser en la vida? médico, ¿por qué quieres ser médico? Yo, para ayudar a los demás, imagínate, y después de 40 años, sigo haciendo lo mismo, entonces tú dices, ajá, pero entonces ese es mi propósito, y es mi pasión, y ayudar a los demás, de distintas formas, ¿cómo ayudo a través del perfume? Bueno, porque te hago, te hago sentirte divinamente olorosa, con un perfume que no es tan costoso, ¿cómo te ayudo con Let's Connect? Porque le doy una vitrina, porque después del curso, tengo Let's Connect hoy, o sea, hoy voy a hablar, siete horas seguidas. Ah, no, pero entonces a las pestañas, le vas a sacar el jugo. Claro, mi mamá, esas pestañas van de aquí, hasta las 10 de la noche. Entonces, Let's Connect Show, es una plataforma, para conectar empresarios, emprendedores, empresas exitosas, empresas en ciernes, son para conectar negocios, y es para saber qué es lo que hay en tu ciudad, qué ofrece tu ciudad, y ahorita en tiempos de coronavirus, cómo están haciendo para reinventarse, que es lo súper chévere, y esta es la tercera edición, es hoy, esta noche, cumpliendo un año de transmisión, por decirlo así, porque siempre hemos estado en Facebook Live, pero ahorita nunca el Live había sido tan determinante, y tan apreciado, porque uno decía siempre en el show, la gente quería más el bochinchito de vernos, tomando la foto, abrazarnos, pero ahorita lo aprecian también, por el contenido, el hecho de que estamos trabajando, exacto, y de que estamos ofreciendo esa ventana, también para ti, para hacer tu branding, y para mostrarte, y para ver y dejarte ver, y por el otro lado, este workshop, han estado avanzados al tiempo, porque hoy en día, quien no estaba digitalizado, quien no tenía una imagen fuerte en redes, pues ha acudido a ponerse un poco al día, digamos que es la ventaja que tuvieron los visionarios, y ustedes tienen tiempo ya con este Let's Connect, entonces ya veían, que ese tema, tú sabes lo que es, que cuando empezó coronavirus, que todos estábamos, y que Let's Connect, y Let's Connect, sabes nosotros pensando, bueno, en el proyecto laboral, y Let's Connect, y va a pasar, a los tres días, Ramón dijo, ya lo tengo, ya lo tengo, vamos a hacer un formato digital, vamos a crear, voy a crear una plantilla, donde nos ponchamos nuestras cámaras, las cámaras van a ser, las cámaras del Zoom, llamamos al cliente por WhatsApp, no, no, él creó todo eso en tres días, y tenemos ya tres ediciones, o sea, lo creó hace tres meses, vamos para tres meses, digamos, porque uno fue justamente dos semanas después del coronavirus, y luego, o sea, han pasado que dos meses de pandemia, ¿verdad? Dos meses y medio. Correcto. Entonces, yo dije, no, no, esta persona es demasiado, o sea, no hay nada más rico que tú trabajes con un jefe, un socio, que tú le tengas tanta admiración, y tanto agradecimiento a la vez, o sea, y tú dices, pero qué genio, o sea, yo le digo una idea y te decís, y él la pone y te crea la cosa. O sea, wow. Pero habla mucho también de la disposición, de la disposición tuya, y la disposición de la gente que los sigue, y los conecta, de permanecer, y creo que eso es súper valioso, y por eso quería conectar, let's connect contigo, porque sé que no te has quedado en tu casa, de brazos cruzados, sé que has estado operativa, activa, tratando de ponerle la mejor cara al coronavirus, y recuperar esa corona, que ese nombre nos pertenece, Daniela, no lo podemos soltar. Nos pertenece también. No lo podemos soltar. Sí, y cierro con un capítulo muy bonito, que también fue generado como del público, yo cuando llegué aquí, que dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Yo estuve en un curso de coaching, entonces yo dije, bueno, yo quiero preparar a figuras de la animación, a las nuevas niñas, a los nuevos talentos, yo quiero estar detrás, yo no quiero figurar, yo quiero prepararlas. No solamente a las niñas, Daniela, hay gente grande, o sea, gente ya formada, que también puede nutrirse de ese conocimiento, yo recuerdo en esa época fabulosa, la que tú me hablabas, de E-Entertainment, donde compartimos, incluso tuviste la oportunidad de animar el Miss Venezuela, que tú eres de las pocas, creo que las podemos contar con una mano, de una chica que lo vio por televisión cuando era chiquita, lo animó, participó, fue jurado, o sea, tú pasaste como por, ¿qué tú crees que yo me olvido? Hice todo, no me daba cuenta de eso. Entonces, ¿sabes? Una figura muy prominente, que evidentemente lo estudiaste, pero la calle que tú tienes, y la viajadera, y la entrevistadera, no solamente un idioma, en dos, hay herramientas grandísimas y súper valiosas, que tú tienes para la gente, no nueva, sino para todo el mundo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que uno, bueno, como nos cambió la vida, y nos cambió el tema de la televisión, que nosotros estamos acostumbrados, que es lo que yo digo, nuestra televisión, uno veía a un lente, a un circulito, y bueno, tú enamorabas, hace circulito y tal, y qué sé yo, pero ahorita, verse a uno mismo, es como verse en el espejo, tú te haces una auto-evaluación diaria, perdón, o segundo a segundo, estoy fea, estoy gora, estoy flaca, mira el cabello, mira la cara, mira la ruga, o sea, es así, entonces enfrentarse a uno mismo, en un selfie, para grabarte, o sea, tienes que tener de verdad una preparación, estar muy seguro de ti, y quitarte también un poco de creencia limitante, que a mí me costó, tengo que decirlo, entonces bueno, una vez que lo supero, mi productora de Orlando, me dice, oye Dani, tú sabes que, toda la gente que va al show, y en Let's Connect, le gusta como hablas tú, y le gusta como haces tus videos, oye, ellas quieren que si, le digas como haces tú, para hacer tus videos, así, así surgió, hace dos meses, y yo, son esas ideas buenas, orgánicas, que fíjate en lo que se transforman, yo dije, escúchale, pero la gente cree, o ve en mí, cree que yo le puedo ayudar en algo, o sea, también eso, número uno, te da confianza, y número dos, te dice, bueno, pero ¿por qué no? Hazlo, ¿qué es lo que peor puede pasar? Que no se meta nadie en el curso, entonces, bueno, el workshop, entonces, hicimos unas pruebas, por un día WhatsApp, y son muy tímidas, y bueno, nos dimos cuenta, que fue un éxito, yo misma me di cuenta, que una idea aprende a hablar, en un solo curso, en un solo nivel, en un solo workshop, entonces, lo dividí en cuatro niveles, para irles dando herramientas, poco a poco, enseñarles a gatear primero, después a caminar, y sin embargo, tiene que, obviamente la gente, prepararse muchísimo más, o seguir con una asesoría, o lo que sea, para seguir, si es que ese es tu camino, pero, pero por lo menos, estas primeras herramientas, te enseñan a, eso, perder el miedo, echamos bromas, o sea, les reviso la lectura, hay gente que no se había dado cuenta, que no sabe leer, o que habla de repente demasiado rápido, y por eso, es que no tienes una buena adicción, porque yo no me estoy haciendo mi cursito, entonces, te voy a invitar al mío, y tú me vas a invitar al tuyo, ay, que bueno, de verdad, es verdad, que creo que se había visto algo por allí tuyo, ¿verdad? Sí, 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 ahí estamos, ahí estamos, yo también digo, mira, no es, yo siento, y eso lo he aprendido mucho con Ramón, y con Let's Connect, o sea, es, no siento, o sea, no es lógico ser competencia, es lógico ser, o hacer alianzas, o sea, lo que más ahorita nos debe cautivar, es hacer alianzas, y por eso es que la gente exitosa, hace alianzas, o sea, hasta Tony Robbins hace alianzas, bueno, mira, en eso los reggaetoneros nos llevan una morena, porque todos, todos sacan un featuring, todo decirlo, un featuring, un featuring, correcto, y todos estos lives también, o sea, que los lives nos han demostrado, que tú te nutres de lo mío, yo me nutro de lo tuyo, y con toda la gente que uno hace lives, uno está buscando como que ese intercambio, bien sea en conocimiento, en energía, en buena onda, en que te dejo, cuál es el mensaje que yo puedo expresar a tu público, y tu público te lo va a agradecer, tu público no te dice, qué buena estuvo la entrevista con Marisa Sancarero, es divino, total, hasta yo te lo digo, porque esa clase que nos viste, de humildad, de ver la puerta, anchísima, pero bajita, te lo juro que son cosas que uno escucha, y te quedan, y te habrá pasado, bueno, pero me lo transmitiste tú, para mí fue, para mí fue Daniela, lo que uno aprende en cada entrevista, no siempre alguien te deja algo, y de verdad que han sido maravillosos estos encuentros, y antes de que se acaben, porque creo que una hora es muy poco, para hablar con una persona como tú, por ejemplo, quiero preguntarte, ya de último, por lo más importante, cómo está José, cómo está tu mamá, cómo está tu hijo, cómo se han sentido, cómo se han acompañado. Bueno, ahorita ha sido también una época, de mucho crecimiento, porque yo estoy aquí solita, con José, hijo, o sea, porque mi José, mi esposo, está en Caracas, se quedó varado, porque le iba a venir, lunes, y el sábado en la noche, a las nueve de la noche, dijeron que estaban cerradas las fronteras, entonces bueno, ha sido una época de mucho aprendizaje, por supuesto, me duele muchísimo, que mi hijo no esté con su papá, a su papá le duele mucho, no estar con su hijo, o sea, y esa dinámica, pero bueno, también entiendo, que él también tiene su empresa, Guardián 24 en Venezuela, de verdad que él ha sido un apoyo, muy grande ahorita, para todos los empleados, para los clientes, o sea, el hecho de que su figura esté allá, ahorita ha empujado, ha impulsado mucho, la presencia del Guardián en Venezuela, y sobre todo en esta época, de inseguridad, pues entonces, ha sido bueno por ahí, entonces hemos aprendido, a tomar lo bueno, o sea, ha aprendido a tomar, bueno, dentro del lamento, que siento que yo veo las cifras, y tú dices, eso es un número, pero si detrás de esas cifras, son familias que perdieron a su ser querido, o sea, wow, te da así como que, dentro de todo estamos bien, porque tenemos salud, estamos separados, tenemos salud, pero bueno, tomamos lo bueno, él está creciendo con Guardián, yo estoy creciendo a nivel personal, mi hijo, yo también, tengo tiempo para hacer las tareas con él, que a mí me encanta, ojo, yo soy una súper mamá en eso, porque recuerda que soy nerd, acuérdate que soy galla, no estudio, me fascina todo eso, dígame la parte del lenguaje, bueno, me encanta, y mi curso se llama, habla bien, conecta mejor, y él tiene su curso, que se llama, habla mal, conecta peor, es como el antítesis del tuyo, el antítesis, entonces nos reímos, yo voy para eso, yo voy para eso, no, mira, y yo le digo, bueno, si tú hablas mal, vas a conectar peor, perfecto, o sea, es el mejor mensaje, mire, entonces, nos hemos reído, hemos hecho, claro que hemos discutido, porque le da flojera hacer la tarea, entonces le voy hablando mucho de los valores de la vida, el valor de estar aquí encerrados juntos, pero también el valor de que la vida está afuera, y que la vida no es solo una tableta, la vida es un ser humano que te abraza, que te dice cuánto te ama, y todas esas cosas, hoy lo hablamos bien bonito, y todas esas cosas creo que lo han hecho crecer mucho, ha madurado muchísimo, y bueno, él es un niño excepcional, de verdad que es excelente, es muy bien portado, o sea, se porta súper chévere, y bueno, lo único malo es que tiene hambre cada 10 minutos, bueno, pero a mí me ha pasado también, lo confieso, y yo por ahí, o sea, yo me voy a sentar en la computadora, ya comió, ya todo perfecto, tengo hambre, lo entiendo, pero bueno, lo entiendo, yo te digo, yo soy del equipo de José, mira, hablan mal, conecta peor, y hambre cada 10 minutos, o sea, me solidarizo con José, perfecto, o sea, bueno, el próximo live es con José Andrés Lugo Cosán, mira Dani, de verdad que te agradezco muchísimo, gracias, este contacto, y más que eso, te agradezco la buena onda de siempre, la buena disposición, la buena energía, esa palabra que motiva, que acompaña, y que nos hace ver que definitivamente, no hace falta tener una corona, para ser una reina, de la comunicación, en la casa, con la familia, y en todos los ámbitos, sabes que te admiro muchísimo, que lindo, yo también a ti, siempre que te veo, bueno, me vuelvo loco, y la verdad que me ha encantado, pues, acompañar, sabes, todos tus proyectos, a través de redes sociales, y que me hayas aceptado, esta invitación de Corona Season, No, y también, yo te agradezco mucho, que siempre has tenido una palabra bonita conmigo, en épocas difíciles, esa post, mi Venezuela, que fue tan cuestionado, siempre tú me defendiste, me diste todo tu cariño, y sigo, confiaste en mí, exacto, confiaste en mí, y bueno, ya eso es una época pasada, pero, de verdad que ya que lo estamos hablando, te agradezco muchísimo, que siempre, pues, nos hemos admirado, mutuamente, yo también te admiro muchísimo, todo tu crecimiento, tu evolución, tu paso por ahí, o sea, todo lo que hemos vivido juntos, ha sido maravilloso, y a pesar de que no, no nos conectamos siempre, te tengo presente como una figura digna de admirar, de honrar, y de decir, oye, el tremendo periodista que es Harry, y siempre ha establecido su línea muy concreta, haya sido muy coherente en tu discurso, y eso se aprecia mucho, en querer enaltecer, y de ser brillar a tus invitados, let's connect, let's connect forever, let's connect siempre, bueno, conéctense hoy a las 7 de la noche, por favor, en todas nuestras redes sociales, voy a tomar una fotico, ok, voy con otra por si acaso, listo, te felicito por ese aniversario, que cumples hoy, pero ahora voy yo, voy yo con la foto, por si acaso, ay que bello, ok, buenísimo, buenísimo, bueno Dani, todos los mejores deseos, cuídense mucho, sigue activadísima, atómica, por las redes sociales, me voy a meter en ese curso, ¿cómo era? habla mejor, conéctate bien, habla bien, conecta mejor, toda la información en tus redes, no te quedes a dejar arriba, si todo en arroba Daniela Cosán, ahí lo conseguimos, y let's connect show, buenísimo Dani, un millón de gracias, chao mi amor, gracias por todo, y seguimos en sintonía, le mando saludos a Ximena, que también es amiga mía, seguro, buenísima, no, ya tú vas a ver con lo que venimos, ya vas a ver, estoy pendiente, un besote, yo también, cuídate mucho, cuídate por conectarte, gracias, gracias, gracias,